Es un hecho, mis amigos, que Estados Unidos, al perder la dirección de Trump, no solo perdió la chavesta, sino que perdió el único eje sólido de la política del Imperio Norteamericano. Ah, broma, eso es un problema grave, ¿sabes? Eso significa que, por ejemplo, se volvió a incendiar el Medio Oriente. Se calmó un poco, porque al fin y al cabo, armen la teoría que quieran en Estados Unidos, gobierna el presidente si es un presidente fuerte, pero si no es un presidente fuerte, quienes gobiernan son los llamados sectores del llamado Estado Profundo. Y es bueno volver a estos temas, que ya los habíamos abandonado durante las elecciones y durante la estafa que le hicieron a Trump después del 6 de noviembre y sobre todo después del 20 de enero, cuando ratificó el Congreso. Era una rarísima sesión acosada por militantes que eran de Trump, pero no eran de Trump, era del Black Lives Matter y de la Antifa, que fueron una rochera allí, invadieron el Capitolio, y el traidor suelo de Pence, el vicepresidente de Trump, aliado con otros bicharracos enemigos de Trump dentro del propio Partido Republicano, quitaron a Trump de la presidencia y se la dieron a Biden. Ya va, ya le explico. Pero hoy por hoy, habiendo ya sufrido a Biden por tres meses, cuatro meses, problema número uno. ¿De verdad Biden es el presidente de los Estados Unidos? Mira, no es presidente de los Estados Unidos. ¿Nuestro? No, tampoco. Estados Unidos vive en un tembladeral institucional donde todo está por verse, porque lo único que queda a las claras y visible es que hubo un estafo electoral. Las llamadas auditorías que han tenido toda clase de pataleos legales van abriéndose paso para demostrar que a Trump le invitaron la mitad de los votos y se lo dieron a Biden. Nada más y nada menos. Amigos, eso no pasa así de gratis. Eso es, mejor dicho, las inviabilidades políticas, la reformulación estratégica de la política imperial norteamericana pasa por una reformulación del cuadro interno como se colocan los distintos grupos de presión a la cabeza del Estado norteamericano, que es un tinglado de fuerzas muy complejo, mis amigos, y que uno apenas rosa algunos elementos de análisis, pero que está todavía por falta de comprensión, por falta de un buen análisis que comprenda y concluya en ideas fuerzas que nos permitan deberá entender todo este lío. Pero mientras tanto avancemos, no nos sintamos achicopalados y, digamos, excluidos de la hipótesis que alguna utilidad debe tener para comprendernos nosotros mismos en Venezuela. Porque, mis amigos, si alguna cosa está clara en nuestra situación actual y en el futuro inmediato, es que nosotros dependemos de lo que ocurra aquí, en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Eso es lo que hace, por ejemplo, que el señor Guaidó y su corte allí de pequeños millonarios, alcahuetas de esa propuesta de Guaidó, al parecer tendría como una nueva vida con el señor Biden. Ay, mi amigo, nada más ilusorio. La política de Biden es entenderse con Maduro. ¿Pero acaso porque prefieran el izquierdismo gobernante y el narcotráfico enseñoreado de Venezuela? No, sencillamente porque ya hicieron la experiencia, como venía haciéndolo la administración Trump, de que estos muchachillos, de estos muchachones de la MUD, del frente, de cómo se llama, el gobierno provisional de Guaidó, son estafadores, son estafadores. Pero el malandro Diosdado va inmediatamente a usar esta frase y la va a poner allí. El gobierno de Guaidó es un gobierno de saboteadores de la institucionalidad venezolana del chavismo, pero al propio tiempo saboteadores de la propia nación y del propio Estado venezolano. Porque estos jóvenes son unos aprendices de brujo que han desatado fuerzas que ellos mismos no controlan. Pero ¿qué además han utilizado el gobierno provisional como una oportunidad de enriquecerse? Y esa oportunidad de enriquecerse pareciera que no se agota y sí se está agotando. Porque el gobierno Biden, a pesar de que lo sostiene políticamente, mandó al embajador Storia a decirle este, mire, este gobierno, estos muchachos, déjalo quieto, vamos a ver si nos entendemos nosotros. Y el señor Storia, el embajador de la Casa Blanca en Venezuela, que viene de la etapa de Trump, ahí empieza a entender su problema. No los embajadores de Estados Unidos son de Trump o de fulano a fulano. Son del Estado norteamericano que para estos efectos es un Estado manejado por el bipartidismo. Y ese señor Storia es de la burocracia del Departamento de Estado donde el anterior jefe del Departamento de Estado, el señor Pompeo, dijo va a seguir el gobierno Trump después del 20 de enero, va a seguir. Y no ha dicho, terminó el gobierno Trump. No es que eso significa que Trump sigue en el poder, sino que hay personeros altamente influenciables en el Departamento de Estado como el ex secretario Pompeo que opina que Trump sigue con las riendas en la mano, aunque haya otro presidente. Pues ese es otro tema. Pero ese preciosismo de quién gobierna, el que está o el que le quitaron el poder, pero que aspira a volver, eso no está resuelto, mis amigos. Porque la corte que le tocaba dirimir estas cosas no se metió, la Corte Suprema, y los estados, los estados han venido adoptando políticas cada vez más audaces de no pararle al gobierno de Biden y de más bien fabricarse tendencias centrífugas, es decir, de separación de las normas que dicte el Estado Federal. Bueno, no sé dónde va a terminar, qué procesos de desagregación, de descomposición del Estado norteamericano sigue en los próximos meses. Pero lo único cierto es que pasaron los peores días en que Trump era ninguneado y surgía una eventualidad de un gobierno Biden. No, no fue posible el tal gobierno Biden. Es un gobierno en un tembladeral allí, es una persona que ya perdió toda capacidad para conducir esta nación. Están gobernando otros en la trastienda, estaría tratando de tomar posición la señora esta que es vicepresidenta y que no se le ve con capacidad para controlar este tinglado de fuerzas realmente complejísimas. La señora esta, la Harris, bueno, ha sorprendido con una, ¿cómo se llama? Una exposición de, por primera vez se le escucha unas ideas detrás de otras, condenando todo el izquierdismo. El izquierdismo del cual ella era jefa o portavoz visible. No, mis amigos, eso está enredado. El Partido Democrático es una federación de odios internos y el protagonismo del Black Lives Matter y la Antifa y todos estos revoltosos que echaban vaina contra Trump se encuentran de golpes con que, bueno, se les ha complicado la historia. La jefa de la Antifa no le dan la plata que le habían prometido, entonces renuncia, qué sé yo. Hay toda clase de líos internos y hay una explosión en perspectiva de la propia institución parlamentaria porque, bueno, no es verdad que el Partido Democrático haya disciplinado a una mayoría del Congreso. No, tiene una mayoría precaria y en la Cámara de Representantes hay muertes, hay deserciones y hay sobre todo una discusión que no se ha cerrado. Sí o no, hubo fraude electoral y esa discusión está pendiente todavía cuando un Trump, un Donald Trump muy activo señala cada vez más, de forma más evidente que él tiene la sartén por el mango de cuestiones fundamentalísimas de la política interior norteamericana al tener de aliados fundamentales varios gobernadores de primer nivel que ya están dispuestos como el caso de Texas y de Florida a no pararle al gobierno pero también tiene aliados a mucha gente que empieza a demostrar que los republicanos de Georgia fueron parte de la estafa contra Trump y otros estados, otros estados, allá por allá el condado de Maricopa allá en Arkansas, no, Arkansas no, Dios mío, el estado limítrofe allá del sur que colinda con México, Arizona, en Arizona el condado de Maricopa está demostrado que hicieron una estafa gigantesca las maquinitas, las maquinistas de Marmati y han tratado de mantener aquello a raya que no, que no se declare abiertamente como ese estado fue clave como otros 4 o 5 para darle la victoria a Bayer. Mis amigos, aquí no han terminado el conteo de votos, aquí no han terminado todavía los cuestionamientos que se hacen en el veredicto final de esas elecciones que lo apuraron en esas elecciones, en esa contabilidad desde el Congreso que con la traición de Pence, de Mike Pence, el vicepresidente que a su vez era presidente del Senado, su doble papel, se permitió pactando con la fuerza del Partido Demócrata desalojar a Trump, pero eso no está claro todavía, no está claro, porque 5 o 6 estados que eran clave para darle esa mayoría a Biden, hoy por hoy varios de esos estados están en deserción de su propio voto. Resultado, esto puede llevar todo el año o todo lo que resta de año en los Estados Unidos para que se llegue judicialmente a la conclusión, la elección de Biden es muy cuestionada o por lo menos tan cuestionada que las fuerzas que están detrás de Biden le harán sentir al señor Biden lo precario que es su autoridad y que más le vale seguir cediendo como hasta ahora que hay sectores enteros de la política interna y externa de los Estados Unidos que más le vale pactarlo con el Partido Republicano y más le vale a los propios republicanos dejar consolidarse cada vez más el liderazgo de Trump que es indiscutible la primera fuerza en los Estados Unidos y que va a ser viable en cualquier elección que se presente en los próximos meses y los próximos dos años una mayoría apabullante contra el Partido Demócrata con la seguridad de la vuelta de los republicanos de Trump a la cabeza del Estado norteamericano lo que yo no puedo es decir una cosa que sea ¿cómo se llama? decir algo que inmediatamente fabrique una contra pero sí tengo que decirle no voy a desdecirme del criterio según el cual una cosa es que un presidente gane y otra es que sea gobierno el propio Trump además de ser presidente no reunió nunca logró reunir todas las fuerzas que implicara la consolidación de su autoridad sobre el Estado norteamericano y eso le costó ser retirado transitoriamente de la presidencia cuando Trump vuelva a reunir como lo está haciendo una mayoría digamos militante palpable una mayoría sólida detrás de su autoridad presidencial aunque no sea el presidente formal debe ser la persona de mayor influencia política y militar de los Estados Unidos entonces veremos las grandes cadenas de televisión y a los grandes periódicos como ya empezaron a hacer a corregir sus versiones de absoluta y total capitulación ante el partido demócrata y de más bien buscar alinearse o hacerse perdonar por la gente de Trump amigo la discusión en Norteamérica sigue su curso y hay varios conflictos mundiales que no van a ser resueltos en lo inmediato y que van una y otra vez a presenciar a presentar desafíos importantes de urgencia de definiciones de una clase política gobernante de los Estados Unidos que no ha cerrado su crisis apenas empieza quizás o quizás si pueden cerrar esa crisis cuando vuelva Trump a la presidencia o el que Trump proponga para ejercer esa presidencia porque casi que lo único que queda claro es que Biden no termina ese mandato no lo termina por manifiesta incapacidad y ya veremos cómo es que se va a expresar